Son las 9 de la mañana en Corea del Sur, vamos a desayunar a la tienda de conveniencia. Primero el cafecito. Aunque siento que debería probar esto, es nuevo, no sé qué es realmente, pero se ve adorable. Esto que veis aquí son huevitos. Yo los he probado muchas veces porque a los coreanos les encantan, pero personalmente pienso que están asquerosos. Tenemos el desayunito. Y no sé por qué siento que en esta tienda de conveniencia la música está súper alta, así que no sé si me vais a poder escuchar bien. El cafecito nunca decepciona.